Hoy vamos a comer potaje de coles con escaldón, pero ¿dónde? No te lo voy a decir, si lo quieres saber, te tienes que quedar aquí. Hoy, rubia, sí sé a dónde vamos a ir a comer, bueno, a hacer de comer. Sí, señor, hoy vamos a ir al restaurante La Montaña, o como mejor se le conoce, a Casa Efigenia. Ajá, justamente aquí, en La Gomera, en el pueblo de Las Hallas, en Arure. Mira, ¿te parece si antes de ir, vemos el vídeo de Fran Belín? ¿Lo vemos? Qué bueno volver a vernos, Kiko Cata, a La Gomera, a Las Hallas, Casa Efigenia, que es el nombre de esa dama de la cocina canaria, Gomera, que ha defendido ese concepto sostenible con un puchero vegetariano que hasta la mismísima Angela Merkel, ex canciller alemana, ha venido a probar siempre que ha podido, todo un detalle. Ahora sí podemos arrancar, ¿verdad? Venga, arrancamos. Siento y nos vamos. Es que venir Cata a La Gomera y no venir al Parque Nacional de Garajonay, eso sería un verdadero pecado. Concretamente estamos en el Parque Recreativo de Laguna Grande, Kiko. Hablemos entonces, déjame que te cuente, por ejemplo, como en este parque, en el Parque Nacional de Garajonay, es el lugar de Canarias donde mejor y más se conserva toda la laurisilva y además hay un montón de especies endémicas. Mira, yo sabía algo de este parque, pero yo sabía que tú ibas a saber mucho más y a contarme cositas. Lo importante es respirar, es aire puro, esta maravilla. ¿Seguimos paseando? Vamos. Venga, corremos un poquito. ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a ver qué dicen de Casa Efigenia en este internet. Aquí la primera reseña le da cinco estrellas y dice tradicional y original. Sitio encantador, la comida toda con productos naturales de Efigenia, que además es un amor, o sea, tuvieron la suerte de conocerla. Muy recomendable, comida tradicional y original y la tortilla de verduras, lo mejor. ¡Qué rico! Tortilla de verduras. Comida casera y tradicional de Lagomera, un menú riquísimo y asequible. Visita obligada si viajas aquí a Lagomera. Oye, ¿te bajas del burro y nos vamos? Porque este no nos lleva, ¿no? No, que va, este llegamos tarde. Pues venga, vamos al coche. ¡Acaso, fíjense, ya vamos! ¡Acaso, fíjense, ya vamos! ¡Ya estamos aquí, por fin! ¡Qué alegría, Sergio! ¡Hola! ¡Bienvenido! Mira, Cata, mi compañera. Encantado. Encantado. No pasa nada. ¿Cómo estamos? Tenemos muchas ganas de ese puchero y ella, sobre todo, de almogrote. Yo soy súper fan, ¿eh? Vamos a por ello, vamos a por ello, ya llegaron. ¿A la cocina? Vamos, venga, adentro. Pasa, pasa tú, venga. Gracias, mi niño. Qué solito tan rico hoy. La verdad que sí, un día maravilloso. Pero además la huerta, ¿eh? Porque esto es de la huerta a la cocina. Sí, señor. Totalmente. Y Máximo vivió hace poquito. ¡Qué sitio más bonito! ¡Y cuántas cosas! Cuántos recuerdos, ¿eh? Y además reconocimientos, premios, aquí tienes. La ventita por aquí. Mira, yo estaba ya deseando verla, así que me voy a ir a cotillar por ahí. ¿Y ustedes se van a ir a cocinar? Claro, he hecho, pero después ven a verlos, ¿eh? Iré a vigilar. Adiós. Menudo planazo este, el que ha hecho a Irán con todos los ingredientes que tenemos para el puchero canario, al estilo Casa Efigenia. Y nos gusta siempre empezar con todos los ingredientes que tenemos. El puchero es sinónimo de verdura. Indudablemente. Y más el de Casa Efigenia. ¿Verdad que sí? Verdura, pulidura. Mira, ingredientes. Hay algunas cosas que me sé. Mira, por ejemplo, zanahoria. Necesitamos zanahoria, necesitamos piña, necesitamos pimiento del rojo y pimiento del verde. Tenemos por aquí habichuelas, tenemos una col, tenemos brócoli. Brócoli, correcto. Brócoli. Tenemos calabaza. ¿Calabacín o bubango? ¿Aquí cómo le digo? Bubango, bubango. Aquí tenemos bubango, una súper berenjena. Correcto. Mira, y por aquí también veo que está aquí toda tímida. Ay, se le ha quitado la timidez. Y coliflor. Luego tenemos cebolla, tenemos garbanzo y tenemos judía. Aquí tenemos batata y papa. ¿Por dónde empezamos a hacer el puchero canario Casa Efigenia? Vamos a empezar por las verduritas, sobre todo lo que lleva más cocción. ¿Vale? Porque lo que las papitas y demás lo dejamos para el final. ¿Vale? Pero empezamos primero con las verduritas. Venga, dame tarea. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué vamos a comer primero en este súper caldero? En este súper caldero pequeñín. Que por cierto, dentro tiene otro ingrediente. Y es el agua. Que es el principal, si no, no podemos tener un potaje. ¿Verdad? El agüita para sancochar toda la verdura. Nada, la picamos en medio. La picamos a la vuelta. Y ya solamente, es decir, a ver, cada uno tiene su forma. ¿Verdad? Sí, sí. Mira, ¿dónde aprendiste tú a partir así la cebolla? Con Efigenia. Con Efigenia, ¿verdad? Mira, es curioso porque Efigenia, tú le llamas Efigenia como todo el mundo. Sí. Pero Efigenia es tu madre. Sí, que es mi madre. Sí, sí. Es mi madre. La verdad es que la llamo de siempre Efigenia. A ver, le digo mamá también. Sí. Pero casi siempre la llamo Efigenia. Mira. La razón de que todo el mundo la llama Efigenia. Y bueno, desde pequeño siempre Efigenia, Efigenia. Mira, este es además uno de los restaurantes más afamados de toda la isla de La Gomera. Efigenia, sobre todo, evidentemente por la calidad que tiene la comida, por el menú, pero también por tu madre, que le ha dado una personalidad extra a la comida y a su forma de atender a la clientela. Porque ella era de las que se sentaba a conversar con los comensales, con las personas que vienen a comer aquí. Totalmente. A ver, ella siempre ha tomado el negocio, no como negocio, sino como su vida, como, es decir, el trato con los clientes. Mira, esto lo vamos a pasar ya. Venga, le das tú. Bueno, ahora vamos a entrar en un eventita que es de finales de 1800, que para que se hagan una idea, miren el tamaño del buro. Aquí, si pasamos, es como si nos teletransportáramos a aquella época porque sigue prácticamente igual. Aquí tienen sus cositas para vender. Y por aquí, que me han dejado entrar, tienen una botella de cuando uno de los hijos de Efigenia nació. Es esta botella de brandy. Al ver, está tal cual se la regalaron cuando nació su hijo. Y por aquí, vamos, si te pones a curiosar y a cotillear, encuentras maravillas. Como por ejemplo, esta cámara que está por aquí, nos la llevamos equipo. Siguiente paso, vamos. Vamos a utilizar solo medio de este, porque es demasiado grande. Es que es muy grande. La diferencia entre uno y uno. Oye, la mitad por aquí, o la mitad por aquí. No, la mitad de arriba a abajo. ¿De arriba a abajo? Sí, sobre todo para pelarlo. La mitad de arriba a abajo. Yo les aprovecho todo esto, porque es donde se acumula. Y ahora le quitamos los blancos. ¿Vale? Las eso. Han visto que ya hemos ido poniendo buena parte de los ingredientes. Y se van poniendo poco a poco, según lo que tarde en cada uno de cocción. Oye, que has hecho un trabajo previo. Ya casi está pelada, ¿eh? ¿Voy picando el brócoli? No, no quiero que lo piques. Quiero que con las manos lo deshagas, no lo piques. Perfecto. Vale, una a una. ¿Cómo partimos la suculenta zanahoria? Vale. Lo único que tienes que marcar es más o menos, ¿vale? ¿Y es esto? Un centímetro. Mira, ¿y es verdad que yo me imagino que sí, no? Porque esto para mentir, que Angela Merkel ha estado aquí varias veces comiendo. Sí. Mira, ¿y ustedes sabían que era Angela Merkel cuando la vieron por primera vez? Para nada. Además... O le sonaba la cara de algo, pero no... No, para nada. Es más, nunca nos decían nada ni nada. Me han contado eso, que es una mujer absolutamente discreta. Súper discreta. Siendo una de las personas más influyentes del mundo. Angela Merkel, nada menos, la canciller, la primera ministra, la jefa, la presidenta de la República de Alemania. Una mujer discreta. No sé si conoces la anécdota que suele contar Cito Simanca. En la tienda que tenía su hija en el complejo, vi a una señora que fue a comprar para hacer espaguetes. Y compró tomates, espaguetes y tal, ¿no? Y decían, ay, esta cara no suena, esta es una turista que suele venir mucho. Por aquí, claro, le sonaba la cara. Y después se dieron cuenta en las noticias que la señora que viene a comprar ahí, en la tienda de Alemania, el Cito Simanca, era Angela Merkel. Así es, así es. Claro, claro, claro. Naturalidad. Pero a nosotros aquí, sinceramente, nunca nos indicaron quién es. A ver, viene mucha gente, no identifica, ¿sabes? Si vienes tú, con tus gafas, tu tono de voz, enseguida sabemos quién es. Pero no, no, pues es una persona discreta. A mí no se me nota nunca. Sí, amigo. Y saben lo mejor, que Figenia trata absolutamente a todo el mundo igual. Da igual que seas primer ministro, que seas un turista absolutamente desconocido, o que no ibas con la botellita de tierra porque viene a este caminar. Que aquí, senderismo, hay mucho en la Gomera y es además absolutamente ideal hacerlo. Figenia nos trata absolutamente a todos por igual y eso la hace todavía más grande, Figenia. Sí, sí, es que es así. Ella trata a todo el mundo como si fueran sus hijos. Miren qué jardín tan bonito tienen enfrente de casa Figenia para observar toda la comida desde aquí y algún que otro frutito que yo creo ya está más duro. Vale, mira, hazme una cosa. ¿La pruebo? Sí. A ver si está buena. A ver si está rica. Gracias. ¡Mmm! Está rica, ¿eh? Está fresquita. Está súper rica. ¿Cómo cruje? Además así finita. ¿Se ha como otra lanchita? Está irán desconsolado. A ver la boquita. A ver la boquita. A ver. Estaba desconsolado. Vamos. Ya. Y dentro. Ahí, vengo. Vamos a añadir las puertas para que se vayan deshaciendo y así le da textura. Vale. Dentro. Vale. Pero porque el objetivo es que la papa se ha ensado. Es así. Para que le dé un poquito de... Para que le dé textura. Mira, ¿y cómo llegas tú lo del silbido? Ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, ¿vale? El silbo. El silbo. El silbo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí que sé. Y aprendí con mi padre. ¿Sabes qué me dijo Isidro Ortiz? Que Isidro Ortiz es la persona que más sabe en Canarias y en la Gomera. Ha sido maestro de maestros, Isidro Ortiz. Que yo ni tenía maña ni tenía fuerza para silbar. Te lo prometo, me lo dijo Isidro. Lo has intentado. Lo intenté, Carlos Isidro, me lo dijo con cariño, pero me lo dijo, me llamó Totorota. En todas reglas, pero yo he decidido, lo quiero, lo va a quedar claro. Pero al menos tu nombre sí, ¿no? Tampoco. Lo intentamos. Porque no me sale silbar. Lo intentamos. No me sale, venga. Vamos a intentarlo, venga. Kiko, como en casa. Pues eso, el silbo gomero es para contar un secreto a vos. O sea, vamos a añadir las judías y los garbanzos. El grano que se llama, ¿verdad? Exacto, los granos. Todas las judías, aquí están las judías, que las hemos sacado del remojo. Vale, y los garbanzos también. Mira, tuviste suerte que no te salió una flor, ¿eh? No, claro. No puedes tenerlos en remojo, porque lo hiciste a tiempo, ¿no? Sí. Y ahora aquí, los garbanzos, que miren. Ahí está. Van también dentro del garbanzo. Retiro esto para poner un poco más espacio. Y ya han visto cómo ha ido desapareciendo buena parte de los ingredientes que teníamos y que les contábamos al principio. Y poco a poco, aquí el fuego, el calor se va haciendo y ya incluso va oliendo a verdura. Vamos a hacer un majalito. Al miré moderno, ¿eh? Totalmente. Para eso, vamos a añadir un poquito de sal. Un poquito de sal, que aquí la tenemos. Son ingredientes extras que vamos poquito a poco sumando para completar el sabor de este cuchero canario con la firma de La Gomera. ¿Esto es comino? Sí. Y un poquito de comino. ¿Qué me gusta el olor de comino? Venga, Kiko, ¿le das tú? Venga, venga. Lo que intenta, por fin, poner la manita así, así no se te escapa, porque si no sale volando para arriba. Hay uno que se resiste, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien. Lo llevo muy bien. Me están preguntando que cómo lo llevo. Mire, otro ingrediente que sumamos, el pimentón. El pimentón. Poquito de pimentón. Esto me sabe a mí, vamos. Esto me sabe a fiesta, me sabe a comida rica. Y ahora paramos un poquito de aceite de oliva. Aquí tenemos aceite de oliva. Y ahora dale tú, exacto. Y yo me imagino que esto lo mezclamos todo bien. Y esto va al caldero, ¿verdad? Dentro, sí. Lo volvemos a tapar. Venga. Bueno, todavía nos queda papa, calabaza. Calabacín. El calabacín este japonés. Sí, que tiene. Calabacín normal y la coliflor. Y la zanahoria que está por abajo. Y la zanahoria que está escondidita. El carrote. Pero mira, para mí que la zanahoria tarda más en hacerse que el resto, ¿o no? Más o menos por el estilo. Mira, ¿y verdad que la zanahoria cuando se calienta... La zanahoria me gusta que se quede corrientita, ¿vale? Que no se deshaga todo. Como si fuera al dente, ¿no? Pero como pasta. Kiko, venga. Vamos con las papas dentro, porfa. Las papitas enteras. Enteras, sí, sí. Enteras para que se nos queden enteritas. Una. Vale, por eso echamos las otras. Dos. Yo creo que vamos a ir añadiendo ya las verduras. Venga. Que se vaya cocinando todo. Mira, pues empezamos. Oye, ¿cuánto tiempo va a pasar más o menos para que esto ocurra? Media horita, una horita. Buenas tardes, Doña Efigenia. Estoy encantadísima de conocerla y de estar aquí en su casa. Porque esta es su casa, ¿verdad? Yo también a ustedes. Estoy contenta con todos y feliz. Es su casa y la casa también de muchísimas personas que han pasado por aquí, ¿verdad? Que usted ha agasajado a lo largo de más de 50 años. Más de 50 años. Ha agasajado gente con dinero, sin dinero. A todo el mundo. A todo el mundo. Yo quiero repasar un poquito su historia, pero es que usted tiene muchísimas, tiene muchísimos reconocimientos, tiene un libro, una biografía, tiene premios, tiene de todo, porque se lo merece, porque son muchos años de estar aquí, de hacerle un favor al turismo, de que la Gomera sea un lugar reconocido, de que su potaje de berros lo conozca a todo el mundo. Eso, todo el mundo. Ese va a misa. Ese va a misa. Mire, vamos a repasar un poquito todas las memorias que usted tiene por aquí. Y aquí veo a alguien muy especial para usted, que es alguien que le cuida y le mira desde el cielo, ¿verdad? Sí, ese sí. Su marido, bastante guapo, ¿eh? Era guapo como mis hijos. Me dicen la gente, les digo que mis hijos eran muy guapos, que salieron al padre. Y yo, me dice mucha gente, no, pues usted no se quedó para atrás. ¿Usted no se queda atrás? Digo, no, yo lo que era, no era guapa, lo que era elegante y espabilada. Mira, ella sabe lo que tiene, y eso es muy bueno saberlo. Aquí esta foto, ¿de cuántos años podría usted tener? Bueno, eso fue a poco de casarnos, hace como 50 años la foto. Jovencita, jovencita, ¿verdad? Jovencita, jovencita. Y luego, esta señora tan guapa y tan elegante que está aquí con estas perlas, ¿quién es? Doña Efigenia. Doña Efigenia, la famosa Efigenia aquí en la Gomera. Esto es una foto de estudio, bastante bonita, ¿verdad? Doña Efigenia, una historia grande y grande. ¿Cómo empezó esto? Díganme usted. Mira, nosotros empezamos con tres ingenieros de monte que venían a visitar el parque dos veces al año. Y venían caminando de San Sebastián. Y aparecieron ahí una tarde buscando alojamiento y comida. Y mi marido y yo los arranchamos, los preparamos y les dimos alojamiento y comida. Y ahí empezó la historia. Cuando se inauguró, se declaró el Garajona y Parque Nacional. Ellos estaban en ese proyecto. Y después ahí empezó la historia. Llega el momento, lo prometido es deuda. Llega el momento del almogrote. Almogrote by Casa Efigenia. Lo he dicho un poquito como en inglés, ¿verdad? Y su poco para la comunidad internacional. El almogrote que lleva la firma de aquí, de Casa Efigenia. Y necesitamos, aquí lo están viendo, quesito curado. Quesito bien duro. Y yo no sé si esto es un truco de aquí o un secreto que no, pero a mí me huele a que siente un poco ahumado. Sí. Ahumado duro. Sí, es un poquito ahumado porque sí. Necesitamos el mojo rojo. ¿Esto es un mojo normal o es un mojo que también tiene su truco? Con una cara más frío. Es un mojo rojo con truco. Pero bueno, ustedes en casa necesitan el mojo rojo que ustedes tengan en casa, ¿no? Poquito de aceite. Aceitito de oliva. Y fundamental, el rallador. El rallador. Oye, pues venga, el queso hay que pelarlo, se aprovecha todo. Vamos a separar esto de aquí. No, 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 el queso tenemos que pelarlo. Y miren cómo ha quedado. Échale unas dos buenas cucharadas de grande. ¿Tenemos aquí la lámpara de aladino? Sí. ¿Frotamos para que salga el genio? Y aquí el genio viene de color rojo y se llama mojo rojo. Vale. Poquito a poco y va mezclando. Una. Ponle cuatro. Dos. Ha dicho que le pongamos cuatro, ¿eh? Tres. Y cuatro cucharadas. Y ahora toca. Y esto es aceite. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Y vamos batiendo poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco se va haciendo con mimo, con cariño. Oye, cómo huele esto, cómo huele esto, cómo vaya el olor. Formando parte, cómo se va formando el olor. Cosa rica. Maravilloso paté de la Gomera. Maravilloso paté. Miren. Maravilloso. Mira, ya tenemos el pan por aquí. Mira, ya tenemos aquí ya. Pues miren, no hay mucho más secreto que contarle. O sea, queso, aceite y mojo rojo. Venga, yo le preparo un chico también. Mira. Qué mano tengo para el mojote, ¿eh? No sé si le he puesto mucho, si le he puesto poco. Exactamente. Sergio, si esta es una buena cantidad. Sí, perfecta. Si es mucho, si es poco. Lo ponemos aquí con el pan, ponemos una cucharita. Es la forma que tienen aquí de presentarlo. Ya hay que uno. Bueno. Y el almogrote también, vos digo, como se empezó. Ah, sí, yo lo quiero saber. Sí. El almogrote, yo lo hacía con mi madre, Narure, majado en la mortera de madera, con un callado del mar, el queso duro y la pimienta. Y entonces Manuel me dijo, eso no te sirve para presentarlo a una mesa. Cogió una latita de aceite, la agujeró con un clavo, la hizo porque era manita, manita. Claro. La hizo un ralladorcito y la lavó. Él rallaba el queso y yo hacía el almogrote. Y ahí lo tiene, que es de venta internacional. Sí, mira, ahí empezó y ya se multiplicó en todo el mundo. Pero puedo asegurar y jurar que la especialidad está en este rincón. Pues quien quiera probar el buen almogrote y el buen puchero, ¿a dónde tiene que venir? A casa de Figenia. ¿Verdad? Aquí en La Gomera. Claro que sí. Pues ahora nos despedimos y pasamos a comer. ¿Me parece? Y el potaje de él. ¿Quiere despedirse usted con alguna poesía de Canarias? La que le apetezca. Sí, claro, si vos las digo, las vuestras. Canarias, mi gran Canarias, Canarias de mis amores, quien yo viviera en Canarias en algunas ocasiones. Canarias, mi gran Canarias, Canarias de mi consuelo, quiero vivir en Las Palmas, aunque lumiera en el suelo. Y ya ha pasado el tiempo, porque ha pasado la magia de la tele y ya vamos a sacar del caldero el puchero canario. ¿Qué? Lo vamos a presentar, ¿así? Vamos, vamos a presentarlo así en el bol ese. Oye, te cedo el cuchero. Muchas gracias. ¡Guau! Ya se ha invadido toda la cocina. De olor rico. Y sacando las verduritas. ¡Guau! Hay que poner un poquito de cada, ¿no? Un poquito de cada, sí. ¿Con caldito o seca? Con caldito. Con caldito. Con caldito rico. Y luego esto lo vamos a acompañar en la mesa. Ustedes siempre lo acompañan, este menú cuchero canario, con su escaldón. Con el escaldón, con la ensalada, el pan, el almobrote. ¡Guau! Esto sería más o menos para cuatro personas. Para cuatro personas. Pues miren, aquí está. Queda presentado el puchero canario. Lo acompañamos con ensalada y también con el escaldón. Ahora sí que sí, que esto va a estar preparado para que nos lo lleven a la mesa. Y allí lo podamos degustar. Puchero canario, rico rico. No, exquisito. Efectivamente, esta es la prueba del algodón. El almobrote que hicimos. Pero yo casi diría, Cata, que lo hice yo en un 90%, ¿verdad, Sergio? Lo hiciste al 100%. ¿Al 100%? ¿Al 10%? ¿Me están mintiendo? No, no, no. Solo le dije lo que tenía que hacer. Bueno, ustedes lo vieron en casa, luego me lo chivas. Mira, 10% puso él. Y ahora falta el resto, ¿eh? A ver, ¿quién viene por aquí? Que lo trae Marco. Gracias, Marco. Mira, Copo presentan de rico, que siempre viene con el puchero canario de casa de Xigenia. Viene siempre acompañado de ensalada, que esto es una generosidad, de ensalada y del escaldón. ¡Madre mía! Sí, el escaldóncito. O sea, aquí nadie se va con hambre, ¿verdad? Esa es la idea. Pero, muchas gracias, Marco. Pero además también con mojo. Con mojito rojo suave y el picante. ¡Uy, qué rico! 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 ¿Cómo es el protocolo? ¿Dónde se empieza? Se va a explicar. Se empieza con todo a la vez. A ver, os explico. La razón es que ella, desde siempre ha estado sirviéndolo, lo que es el menú cuchero, es decir, ella lo que servía a ella solita, cuando trabajaba solita en el restaurante, que le servía a los clientes. Y entonces ella preparaba los boles grandes, ¿vale? Y ella lleva a los clientes y en cada platito le iba sirviendo un poquito de cada, ¿vale? Esa es la razón. Entonces, la idea es también combinar sabores, ese toque frío que tiene la ensalada con el caliente del gofio, el pucherito. El toquito dulce que lleva, contrastado con la ensalada del gofio y el pucherito, es súper rico. Mira, pero es tan ensalada, tiene truco, ¿verdad? Todo tiene truco en esta casa. De momento, de momento, Cata, prueba esta almogrote. A ver qué dice, porque su paladar es exigente, ¿eh? El idioma de auto servir, es decir, esquinita de cada cosa. ¿Cómo tiene que ser así? Yo me copio de ti, que donde fueres a lo que vieres, y yo estoy en la gomera. Mira, esta es una ensalada que además tiene plátano, tiene manzana, y este lógicamente es uno de los secretos. ¿Han visto qué rico? El escaldón con el gofio. Y el escaldón con la ensalada, súper rico. Señores, por ustedes. Oye, es verdad, saludos. No me extraña, Figenia, que vengan de todas partes del mundo a comer este auténtico manjar. Esto que aquí se llama menú puchero canario. Puchero de Figenia. Puchero de Figenia, Kiko. Canario hay mucho, pero de Figenia no hay sino uno. Eso. Dicho queda, puchero de Figenia. Aquí, que lleva esa firma y que viene de muchas partes del mundo. De todo el mundo entero. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted a estas alturas de su vida está orgullosa de todo lo que ha hecho? No soy orgullosa, pero debiera estar. Debiera estar, ¿verdad? Pues yo se lo digo. Usted tiene que estarlo. Porque este recorrido, todos los reconocimientos, su libro de memoria, sus hijos. Mis hijos, que es lo primero. Y mi familia, una familia importante por todo sitio. Gracias a Dios que sí. Mire, lo mejor de todos son sus hijos. Claro, como eso más nada. No he probado el almobrote, por cierto. ¿Eh? No he probado el almobrote. A ver, a ver, a ver. No he probado lo que me quedo sin ellos. Pues mira, que... Sí. Oye. Ya sabes, Kiko, cuando quieras dejar la tele y la radio... Vienes a hacer almobrote, amigo. Mira, parte del todo está, ¿verdad? Rico, rico. Rico, come, come y yo alejo. Pero qué rico que hemos comido y qué rico este sitio, ¿verdad, Kiko? Mira, tenemos que decírtelo, Sergio. Es que ya lo sabíamos que estar en Casa Figenia era estar como en casa. Pero hoy lo hemos podido comprobar. Gracias. Ya, gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias por este ratito. Súper agradable, de verdad. Y queremos darte un pequeño recuerdo para que te acuerdes bien. Siempre de nuestro programa. ¡Qué, Chachi! Y que nos lleves en el corazoncito, por supuesto, mejor que llevarnos puesto en el corazón. Mira, tu delantal, el que usan... ¡Wow! El delantal que usan es muy bonito. Pero este es para que te hagas sentir y sentirlo siempre. Y recordaros, indudablemente, por supuesto. ¡Como en casa! ¡Como en casa! ¡Como en casa! ¡Muchísimas gracias! Te lo ponemos, ¿eh? Eso, eso, venga. Venga, vamos aquí a... Es como una coronación, ¿eh? Venga, a coronarte. Mira, a mí me gusta mucho, porque me estiliza, ¿eh? No, 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 estás súper chulo. Bueno, tú vas perfecto, ¿eh? ¡Cobie sin adelantar! ¡Sergio! ¡Qué bien te quedas de hecho para ti! Súper, 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 súper gracias por venir, de verdad. Hasta muy pronto, ¿eh? Volveremos. Seguro que volveremos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y ustedes en casa, a Casa de Figenio. Cata, ¿y qué es eso que llevas ahí? Almobrote, que lo compré en Casa de Figenio. Ya, ¿y tú me das un poquito? No sé, tendrás que hacer algo por mí. Cata, me estás poniendo cara de malvada. A ver qué me vas a pedir. Yo veré ya. Cata, no te pases, ¿eh? No te pases, ¿eh? Algo te tendré que pedir. Me lo pensaré. No te pases, no te pases, ¿eh? Gracias por ver el video.